Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal Mi Mundo con Cupones. En esta ocasión me encuentro desde la tienda de CVS. Les traigo algunas promociones extra que van a poder aprovechar esta semanita y que nos van a quedar a un súper precio. Así es que por favor, por aquí vamos a comenzar. No se les olvide regalarme un like si es que te gustan mis videos. Ayúdame a compartir mis videos y si aún no te has suscrito, suscríbete. Así es que comenzamos. Bueno, vamos a empezar con esta oferta que nos va a quedar a un excelente, excelente precio. Es la oferta esta que dice gastas $15 en productos de Degree, Dove, Axe, Suave y Caress. Estos productos están a compra uno, el próximo a mitad de precio. Y si compras $15 te van a regresar $5. Así es que bueno, yo voy a empezar con este producto de Dove de Hombre que está por el precio de $8.79. Estar agregando por aquí dos productos de Suave que están por el precio de $2.19. Pero están también a compra uno y el otro a mitad de precio. Y el último producto que voy a estar agregando por aquí va a ser este producto de Caress que es este que está aquí. Es el Body Wash. Este está por el precio de $5.79. Bueno, miren, antes de mostrarles por aquí la matemática dejen comentarles que hay varios productos que están al 75% de descuento. Así es que si ustedes ocupan productos como estos traten de aprovechar los 75% es un excelente precio. Tenemos algunos otros productos. Miren, estos están por el precio de $1.87. Que son estos que son así. Miren, por acá de este lado hay rastrillos también que están por el precio de $3.87. También había producto, pero pues ya se acabó. Ok, si ustedes consiguen producto a ese precio, pues excelente. Por aquí hay más producto. 75% de descuento. Miren, ahí está. Ok, por aquí así va a quedar la compra. Ok, discúlpenme que tengo volteado los productos, pero es que quiero mostrarles el código de barras. Me vine de este lado porque la verdad la música está muy fuerte, pero espero que por aquí no se escuche tanto. Así es que bueno, los dos productos de Suave, el producto de Caress y el producto de Dove de Hombre. Ok, o sea, es que bueno, déjenme voltear los productos para mostrarles cuáles son los cupones que voy a estar utilizando. Y ya saben que bueno, nos vamos aquí a la aplicación de CVS. Y por aquí en la aplicación de CVS yo tengo este cupón de $2 cuando compro dos productos de Suave. Recuerden que son parte de la misma oferta, ok. Por eso me estoy llevando dos. Por aquí tengo otro producto también de la máquina roja que es de $1.50 para un producto de Caress. Es de la máquina roja. Y los últimos cupones que tengo, no puedo creer cuando escaneé este producto, ¿cuántos cupones tenía disponibles para este solo producto? Tengo este cupón de $2.50 cuando compro un producto. Tengo este cupón de $2 cuando gasto $8. Ya saben que este cuesta $8.99, así es que este cupón me califica perfectamente. Tengo por acá un cupón de $3 cuando compro un producto de Dove. Así es que tengo todos esos cupones. Así es que bueno, vamos a hacer por aquí la matemática, ok. La matemática por aquí es así, ok. Ahí están los precios de todos los productos. Me da un total de $16.76. Aquí estoy contando el Caress a precio regular, el Dove a precio regular, y estoy contando los suave que son a mitad de precio. La mitad de precio por cada uno sería $1.09 o $2.19 por ambos productos, ok. Así es que bueno, me da un total de $16.76. Por aquí ya tengo todos mis cupones agregados, que son todos esos los que les acabo de mostrar. Tengo también cupones manufacturados que también voy a estar utilizando. Tengo dos cupones de $1 que salieron en el Unilever. Son estos que están aquí. Recuerden que el límite es de dos cupones, ok. Voy a estar utilizando dos de ellos para el producto de Dove. No tengo cupón manufacturado. Así es que pues bueno, este lo voy a estar comprando así, pero con todos los descuentos que tengo para ese producto, estoy súper feliz. Así es que bueno, el último cupón que voy a estar utilizando va a ser este cupón para los productos de Caress. Este producto, este cupón, perdón, salió también en los cupones del Unilever, ok. Así es que ahí llevamos tres cupones manufacturados. Los que voy a estar utilizando, más todos los cupones de la máquina roja, es un total de $14 en descuentos. Así es que bueno, mi total de $16.76. Le descuento $14. Termino pagando $2.76 por esta compra, pero me van a estar regresando $5 en Extra Bucks por haber gastado $15 en esos productos. Así es que bueno, mi total al final me queda por tan solo $2.76 de ganancia. Es un excelente precio para esos productos. Así es que espero que ustedes puedan aprovechar esta oferta. Bueno, por aquí les voy a dejar estos productos que también encontré aquí en la tienda. Son las tarjetitas de Hummer, ok. Se las quiero dejar para que ustedes las vean cómo son, ya que estas también están por el precio de 99 centavos. Creo que ya le quité por ahí o no. Por aquí se ve súper rápido. Miren, son estas que están aquí por 99 centavos. Así es que bueno, recuerden que tenemos el cupón de $3 cuando compramos dos productos. Así es que bueno, por estos tres productos son $3. Vamos a descontar $3. Nos quedan completamente gratis. Más aparte nos van a regresar $3 en Extra Bucks. Así es que bueno, esta compra nos queda pues gratis y con ganancia. Ok, por aquí les voy a dejar entonces mis productos de el Dove y de los Cares, de los Suave. Aquí están todos mis cupones que se aplicaron sin ningún problema. Utilicé $2 en Extra Bucks. Así es que bueno, por ahí perdí algunos centavitos. No me tocaba pagar absolutamente nada. Y pues bueno, por aquí les dejo saber que me regresaron mis $5 en Extra Bucks por esta compra. Bueno, por fin en esta compra encontramos al señor Babo. Bueno, Babo es uno de los principales para esta semanita. Ya que pues bueno, la aplicación de CVS nos mandó ese cuponcito nuevamente de compra dos productos y te van a estar regalando uno. Sí, compras dos y te regalan uno. Así es que bueno, por aquí así va a estar la compra. Ok, recuerden que estos están en promoción. Compra uno y te dan uno gratis. Esa es la promoción de la tienda. Ok, compra uno, el otro completamente gratis. Pero también entran en una promoción donde dice que si compras dos te van a estar dando $3 en Extra Bucks. Esa promoción va a ser válida por cinco veces por tarjeta. Recuerden que la semana pasada la hicimos dos veces y esta vez la vamos a estar realizando otras dos veces. Para eso tenemos el cuponcito Bogo que nos mandó la aplicación de compra dos y el tercero te va a quedar completamente gratis. Entonces, aquí les voy a platicar como dicen, con palitos y manzanas. Ok, miren, la promoción está así. La tienda tiene la promoción compra uno y este te queda completamente gratis. Ok, con el cupón que tenemos de compra dos y el tercero gratis, la compra queda así. Ok, compras dos y el tercero gratis. ¿Por qué nos estamos llevando un cuarto producto? Nos estamos llevando un cuarto producto porque, pues si la tienda te dice que te compras uno y el otro te queda completamente gratis, pues nos estamos llevando el otro producto completamente gratis. Ok, es por eso que nos estamos llevando cuatro productos con ese cuponcito. Déjenme y se los muestro porque varios de ustedes me dicen que tienen cupones diferentes. Yo les voy a mostrar cuál es el cupón que yo tengo y cómo te va a quedar la compra. Ok, tú tienes este cupón igual como el que yo tengo, nos vamos a estar llevando cuatro paquetes de papel de baño. Ok, que en total por este producto cuesta 10 dólares y 99 centavos. Es lo que vamos a estar pagando de la bolsa, 10 dólares y 99 centavos. Pero como la promoción dice, compra dos y te dan tres, compra dos y te dan tres. Aquí nos estamos llevando cuatro, pues nos van a regresar seis dólares en extra bucks. Ok, es por eso que la compra al final del día nos queda por la cantidad de un dólar y 24 centavos cada uno de los paquetes. Así es que bueno, excelente compra para nuestro papel pavo. Bueno, por aquí les voy a presentar esta compra que a mí se me hace un excelente precio. Esta promoción me la había estado comentando una chica en el video de la mañana, pero como se llama, no le había puesto mucha atención. Pero bueno, se las voy a platicar aquí en caso de que ustedes quieran realizarla. Yo no la voy a realizar porque yo ya no tengo cupones, pero se las voy a dejar para que ustedes la puedan realizar en caso de que quieran. Ok, bueno, por aquí tenemos los productos de Dove. Estos productos de Dove están en un especial donde dice que si compras 15 dólares te van a estar dando 5 dólares en extra bucks. Estos productos están a compra uno y el otro te va a quedar a mitad de precio. Entonces se van a estar comprando cuatro productos para esos. El total por cuatro productos es un total de 15 dólares y 57 centavos comprando cuatro productos. Ok, para esos productos hay cupón de cuatro dólares que salió en el Unilever. Ok, ustedes van a necesitar dos cupones. Así es que bueno, ustedes ahí están haciendo 15 dólares y 57 centavos. Se van a descontar ocho dólares en cupones. Ustedes terminan pagando siete dólares y 57 centavos, pero les van a estar regresando cinco dólares en extra bucks. Ok, esa va a ser la primera promoción. Y pues bueno, la segunda promoción va a ser con los productos de Tresemme. Recuerden que los productos de Tresemme están en una promoción. Compra tres y te van a estar dando cinco dólares en extra bucks. Para esos productos tenemos cupones de cinco dólares que nuevamente yo ya no tengo. Entonces por eso es que se las estoy dejando de esta manera. Ok, así es que bueno, por cuatro productos se nos hace un total de 14 dólares y 97 centavos. Van a estar descontando 10 dólares en cupones, que serían dos de ellos. Terminas pagando 4.97, pero te van a regresar cinco dólares en extra bucks, dejándote la compra pues completamente gratis. Más aparte, la aplicación de Ibota tiene un reembolso de un dólar por cada uno de los productos. El límite es de tres. Así es que te va a regresar Ibota tres dólares haciendo esta compra completamente gratis, más tres dólares de ganancia. Más aparte, estás metiendo productos para lo que es el evento de la belleza. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo? ¿Cómo les voy a dejar la compra? Yo voy a estar uniendo estas dos compras, ok. Lo que son los productos de Dove, los vamos a poner ahí. Necesitamos cuatro productos, ok. Ahí están los cuatro productos de Dove y vamos a estar comprando cuatro productos de Tresemme, ok. Ahí está la compra, ok. Ahí están todos los productos. En total, por todos estos productos, se nos hace un total de 30 dólares y 54 centavos. Para esta compra, yo tengo un cupón que dice gastas 25 dólares en productos de Dove, Tresemme o Nexus. Ustedes van a descontar ese cuponcito en caso de que ustedes lo tengan, ok. Más aparte, pues vamos a estar utilizando 8 dólares en cupones para este producto y 10 dólares para este otro producto. Así es que, bueno, en total en cupones son 23 dólares. 30 dólares y 54 centavos menos 23. Se nos hace un total de 7 dólares y 54 centavos por toda esa compra. Pero te van a regresar 5 dólares por esta y 5 dólares por esta. Que te deja un total de 10 dólares lo que te van a estar regresando. Y tú solamente pagaste 7.54. Más aparte, Ibota nos va a estar regresando 3 dólares, que sería un total de 13 dólares lo que vamos a estar recibiendo. Así es que, bueno, esta compra nos queda completamente gratis. Más 5 dólares y 46 centavos de ganancia. Pero también hay algunas personas que tienen el reembolso para estos productos de un dólar. Si ustedes llegan a tener ese reembolso, pues les va a ir mucho, mucho mejor, ok. Yo ya no lo tengo, así es que por ahí revisen ustedes si tienen todavía ese reembolso. Ahora, en la aplicación de AmCBS hay un cupón de 2 dólares cuando compras dos productos de Dove. Y hay un cupón de 2 dólares cuando compras dos productos de Tresemme. Esos cupones son manufacturados. Pero por alguna razón se están aplicando también a esta promoción. Yo no les digo que lo hagan, pero si ustedes ya tienen clip ese cupón, tengan mucho cuidado porque ese cupón se descuenta también, ok. Entonces, ahí serían 4 dólares más de descuento. Entonces, pues bueno, esta compra te quedaría completamente con mucha ganancia, con mucha ganancia, dependiendo los cupones que ustedes tengan, ok. Así es que, bueno, échenle mucho ojo si ustedes quieren realizar esta compra, pues les quedará a un excelente precio. Completamente nuevo y no tienes la aplicación de Ibota. Por aquí te encargo que la descargues. Aquí está la aplicación de Ibota. Va a lucir así. Si tú quieres utilizar mi código de referencia, este es mi código de referencia. Para que tú lo puedas utilizar después de que haces tu primer reembolso, pues Ibota te va a estar acreditando un poquito extra por hacer tu primer compra. Así es que, bueno, es la mejor oportunidad para poder descargar la aplicación de Ibota. Y se me olvidaba que para esta compra, recuerden que están comprando más de 30 dólares. Así es que, bueno, les estarán regresando 3 dólares más del Beauty. Así es que, bueno, definitivamente esta es una compra que no se van a querer perder. Por aquí con esta última compra, la curiosidad, la curiosidad. Tuve que agarrar dos chocolatitos porque tenía ganas de un chocolate. Así es que, bueno, ahí por eso pagué más, ok. Pero ahí están mis tres tarjetitas de 99 centavos, ok. Di el cupón, ahí está. Se redujo a 2 dólares y 97 centavos. Pagué un dólar por los chocolates, ok. Pero no tocaba pagar absolutamente nada. Y por aquí les dejo los 3 dólares que me regresaron por los productos de Hallmark, ok. Así es que, bueno, yo les deseo una excelente tarde. Espero que les haya gustado esta compra y que puedan aprovecharla ya que quedan a un excelente precio. Así es que, bueno, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Regálame un like, por favor, si es que te gustó mi video. Ayúdame a compartir mi video si es que alguien más puede beneficiarse o crees que alguien más puede beneficiarse de esta compra. Y por favor, si aún no te has suscrito, suscríbete. Continuamos. Bye, bye.